Buenos días, aquí los mosqueteros, Vitoria, Euskade String, ¿qué pasa? Aquí otra vez hemos vuelto a la competi, aquí los mosqueteros, aquí estamos los tres magníficos, patrocinados como siempre por Canarón Continuar, Codal. Me he dejado la chaqueta, pero como se la llevaron. Así que nada, vamos a disfrutaros chicos. ¡Seguimos! ¡Pásalo bien! ¡Qué guapo! Aquí estamos en la Plaza Vitoria, a puntito de ir para la salida. Tiene pinta esto de que va a salir un día espectacular, así que vamos a disfrutar. Vitoria, Gasteiz. Bueno, aquí estamos en la salida. Vamos y vamos a echar un café. Vamos a hacer que nos dé una estandurria. Cuidado. Aquí llegamos. ¡Vamos a la movida! ¿Quién más, no? Te aguanto si vienes, guille. Bueno, aquí estamos. Vaya día más guapo que la salida. Voy a buscar un momento. Que siempre hay que avise, avise y bajar a los menores. ¡Mucho barro! Así se va a cargar la acción. Bueno, salimos. ¡Vamos para allá! ¡Aquí estamos, saliendo de Vitoria! Aquí estamos, los primeros 6 kilómetros neutralizados. Bueno, aquí estamos, kilómetro 8 y medio más o menos. Siempre hemos empezado ya a coger la vía verde. Esto se ha estrechado. Como veis, bastante suavecito. Vamos rodando. Aquí tenemos al Tato y al Guille. Y con cuidadito que por aquí hay algún cono de esos. Hay que tener cuidado. Ya veis qué estrechito es. Habemos dos bicis justas, casi. Así que seguimos. Bueno, aquí veis. ¿Cómo vamos? Ya calentitos. A 35 por hora. Aquí va alargando el pelotón. No da, hostia. Ya veremos cómo acabamos. ¡Cuidado! Aquí seguimos, kilómetro 18, a toda hostia. Y ya nos metemos en los bosques de la Álava. A ver qué cosa más chula. Llevamos una media de 24 kilómetros por hora. Porque es una zona muy llanita. Hemos tenido que quitar ropa que empiece a hacer calor. Y ver qué cosa más elegante. Y ver qué cosa más elegante es. Venga. Os sigo contando. No os vayáis. Moto 1, moto 1, moto 1. Moto 1. Estamos aquí con el Castrón de Vitoria. En la Euskadi Strain. 2015. Llevamos una media de 24 kilómetros por hora. Hola, buenas tardes. Hola. Aquí, haciendo la entrevista. Perico, estamos con el jefe de filas. De la Codal Basconia, Mosquetero Strain. Pasando aquí al equipo polar. Un gran equipo. Ahí les vemos. Tenemos. Hemos cogido la cabeza después del gran equipo polar. A ver, una aquí. ¿Qué tal la posición es? Está bien bastante contente. Aquí le ves un pedaleo. Bueno, eso siempre lo ha estado. Es una asignatura pendiente que tenemos. Saca del cinturro para arriba. La morcellita no saques, eh. Aquí veis la de Ayura. Hola, besa. Aquí, Guille. ¿Qué más, tío? Sí, a mi señor. El chico de verde. El chico de verde. Trackman para los amigos. Que se ha preparado esta gran luta madrugando todas las mañanas. Ya no he preguntado ni. De seis a siete y media. Seguimos con la conexión. Pasamos a Perico. Bueno, aquí nos adentramos. Primera rampa de acceso. Kilómetro 21. Ya ves que pasa más, elegante. Tenemos un día precioso en la Skadestream 2015. La gente ya está haciendo su carrera. Nosotros la nuestra. Es de disfrute, compañerismo y diversión. Otra vez estamos aquí con el equipo del líder. Alcodal Bike. Vasconi Actin. Subiendo ropa hacia el 12. Y vamos. 19,7. Seguimos subiendo y ascendiendo poco a poco. Bueno, primera rampa importante. Pero bueno, muy cortita. En el kilómetro 21. Hasta aquí ha sido todo llano. Pista, vía verde, a toda hostia. Ahora ya esto cada uno pone a su sitio. Pista, vía verde, a toda hostia. Mirad que guay. Bueno, poco a poco, bueno, adentro. y como me pasan por la izquierda me quitando me las pegatinas del mayor no y 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 ¡Vaya cambio de ritmo!